En torneos cortos Pumas ha tenido a 16 números 10 distintos Pero pocos han podido sobresalir con ese dorsal Ahora estaría de Eduardo Salvio regresarle a esa mística ese número Por lo mismo, aquí repasamos todos los 10 que ha tenido la U En los últimos 26 años ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!